Tenemos las ganas, las energías, creemos que contamos con las herramientas para poco a poco llevar a cabo nuestra idea o concretar la idea que tenemos futbolísticamente y esperamos que las cosas salgan como las pensamos, vamos a necesitar el apoyo de todos los directivos, el apoyo de todos los hinchas, el apoyo de todos los jugadores, pero estamos convencidos de que con tiempo y con paciencia vamos a poder concretar nuestra idea dentro de este club. Estoy muy, pero muy contento de tenerlo Juan otra vez en el club. Juan es una persona que uno lo siente como de la familia de San Lorenzo, porque estuvo en los momentos más difíciles de este club, no olvidemos todo lo que pasamos ya por el 2012, por el 2013, fue el técnico que nos sacó campeón, como decía Matías, allá en el 2013, y es una persona que cuando uno habla con él, enseguida lo sentís como de la familia, como nuestro. Y lo que más me gustó fueron las ganas y el entusiasmo que mostró desde el primer momento para venir a esta institución. Yo voy a seguir ligado a la institución de alguna manera, en la lista, fuera de la lista. Yo soy una persona que lo vengo haciendo desde hace muchos años, fuera de las listas muchas veces, y en estos últimos 7 años me ha tocado integrar la lista de Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro, y más allá del lugar, no tengo ninguna duda que voy a estar en lo que viene. Así que eso es lo que yo le he trasladado a Juan el día que me lo ha preguntado.